Saludamos al diputado Rodolfo Taylade. ¿Cómo le va, Rodolfo? Muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué dejó la reunión de hoy? Yo creo que varias cosas, pero me parece que las dos cuestiones más trascendentes fueron, por un lado, que se votó el cierre de las investigaciones que veníamos llevando hasta hoy, es decir, los fallos de coparticipación, Consejo de la Magistratura, ya habíamos cerrado obra social y dos por uno. Bueno, se cerró la investigación e implica eso que el martes que viene la Presidenta tiene que poner en consideración de la Comisión la formulación de cargos y pruebas para hacer el traslado a los jueces. Va a ser el momento en que los jueces tienen la oportunidad de hacer su descargo frente a las imputaciones. Yo, la verdad que lo que quiero es que no pase lo que pasó con el juez Maqueda, digamos, que le hicimos la formulación de cargos. Los jueces fueron dos o tres meses de trabajo muy intenso de la Comisión con respecto al tema obra social y Maqueda no dijo absolutamente una palabra, ni siquiera dijo, ustedes no son imparciales, soy inocente, nada. Directamente despreció la instancia. Yo creo que es un desprecio a la voluntad popular. Esperemos que con los otros jueces no pase lo mismo. Luego de eso vendrá el momento para empezar a discutir si hay dictámenes acusatorios. Eso es una parte de lo que se votó hoy, que es el cierre de la investigación por hechos que tuvieron mucha trascendencia. La segunda parte de la audiencia tiene que ver con el inicio de la investigación de un cargo específico contra Carlos Rózica. Acá no están metidos los otros. Por ahora no descarto que aparezca alguna vinculación o algún involucramiento de alguno de sus colegas en este tema. Pero en principio hoy arrancamos con el caso Abuso de Poder de Carlos Rózica, que básicamente tiene que ver con las intervenciones de Carlos Rózica como juez de la Corte en expedientes en donde eran parte exclientes de su estudio jurídico. Es decir, hasta agosto de 2016, Carlos Rózica era un abogado muy reconocido, digamos muy importante de la matrícula y era el abogado de cientos de empresas importantísimas. Bueno, a partir de que él ingresa a la Corte durante un tiempo, no interviene en esos asuntos y al cabo de cinco años dice que las causales por las cuales él no intervenía cesaron. Es decir, cesó la causal de falta de imparcialidad o cesó la causal de falta de independencia, según él. Y obvio se discutió al respecto, digamos, entre diputados. Y, digamos, la posición me parece más razonable es la que establece el Código Civil y Comercial, que es el código que obliga a los jueces a excusarse. Ahí no dice al cabo de cinco años, al cabo de un año, al cabo de diez. Es una obligación de los jueces excusarse en este tipo de situaciones. Y no hay paso del tiempo que a eso lo termine, digamos, legitimando. Esa fue una o varias preguntas que la Comisión de Acuerdos del Senado le hizo a Rosencrantz cuando tuvo la audiencia respecto a las causas que él ha manejado en las empresas que había manejado. Así es. Bueno, la versión taquigráfica de la presentación de Rosencrantz ante el Senado está en la Comisión de Acuerdos Políticos y va a ser uno de los elementos con los cuales nosotros, o por lo menos yo, voy a plantear la acusación contra Rosencrantz. Fundamentalmente hay dos cuestiones ahí que son muy llamativas. Rosencrantz no habla ante el Senado de que al cabo de cinco años yo voy a empezar a intervenir. Él dejó una lista de clientes en el Senado, en la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia, y en ningún momento dice, bueno, estos son mis clientes hasta hoy y yo no voy a intervenir, pero al cabo de cinco años, ¿qué es lo que pasó? Y en ese sentido se puede hablar de que claramente les vistió a los senadores. La segunda razón por la cual está pedido la taquigráfica del Senado es porque a los senadores les dijo que la Corte Interamericana de Justicia para él era vinculante, los fallos eran vinculantes. Y en el 2x1 justamente lo que él dice es que los fallos no son vinculantes. Entonces, haberle mentido a los senadores para nosotros va a formar parte de los elementos de cargo con los que le vamos a imputar el mal desempeño a Rosencrantz. Recién estábamos hablando con Moró y con Valdez, no me acuerdo quién de los dos decía que cuando se baja Jaitón de Horasco, coincide más o menos con estos cinco años que él decide que ya puede, por esto de la construcción de las mayorías dentro de la Corte. Digo, también está el desafío de cubrir esa vacante, ¿no? O sea, más allá de cómo lo ves a futuro eso. Es que, a ver... El número del Congreso que viene, peor, ¿no? Primero, exactamente. Yo creo que el Presidente tendría que haber enviado una propuesta para discutir. No entiendo por qué no la mandó. Está bien, no están los votos y que yo, pero me parece que es un tema demasiado importante como para que esté fuera de la discusión pública, ¿no es cierto? Que no sea tema de agenda. Me parece, y sobre todo con una corte de cuatro varones, ¿no? Es decir, donde necesitamos con urgencia una mirada, la mirada de la mujer, una mirada de género que claramente no está. Ahora sí es importante que destaquemos esa cuestión de por qué Rosencrantz termina firmando en expedientes de sus propios clientes. El argumento es, ya cesó la causal, yo ya después de cinco años pasó un tiempo de prudencial, ya no me siento afectado y voy a ser absolutamente cuánime con esta gente. Ese no es el verdadero argumento. Eso es lo que puso para justificar. El verdadero argumento es que Lorenzetti, como eran cuatro, Lorenzetti no le daba la firma a Rossati en ninguno de los expedientes, necesitaban el voto de Rosencrantz. Es decir, yo creo que inclusive Rosencrantz lo debe haber hecho a desgano esto. Como todos sabemos, Rosencrantz fue abogado durante muchos años de Clarín y las presiones de Clarín hoy al Poder Judicial, en particular a la Corte y demás, están, me parece, son explícitas. Así que no descarto que haya sido parte de una situación de esas. Pero lo cierto es que va a tener que responder por estos cargos, porque hoy la defensa de Tonelli y de Carvajal, que la ley de ética pública, les exige a los funcionarios públicos un periodo de tres años para que no intervengan. Eso no es aplicable a los jueces, porque además hay una ley específica que tienen los jueces, que es el Código Procesal. Para algo procesal no hay que irse a la ley de ética pública, hay que analizar el Código Procesal y acá no lo dispensa, no lo es culpa a Rosencrantz. Rodolfo, voy a repetir una pregunta que le acabo de hacer a Leopoldo Moró, que tiene que ver con el juicio político, pero la posibilidad de incorporar nuevas acusaciones. No sé si están con tiempo material para hacerlo. Me refiero al caso de Ana María Figueroa y esta intervención que hace la Corte Suprema decidiendo su desplazamiento. Entonces yo pregunto si usted está en análisis del oficialismo, de promover una nueva acusación a la Corte por esta decisión. Sí, el análisis está. Está sobre el tema Figueroa, bueno, se concretó respecto de los fallos de San Juan y Tucumán. Eso. Y también estuvimos analizando la procedencia de una serie de denuncias basadas, que ya en su momento las conté acá, que básicamente basadas en algunos testimonios, sobre todo el de Marchi, que dio cuenta de situaciones muy irregulares. Todo ese paquete de cosas está para ser, digamos, para ser parte de nuevas denuncias. El problema es que seguramente para esas denuncias nosotros no vamos a tener tiempo antes de que el 20 de noviembre termine o concluya, digamos, la conformación de la comisión tal cual está hoy. Claro. Para ese momento nosotros tenemos que tener preparados los dictámenes eventualmente de acusación. Primero entonces los descargos. Exacto. El martes que viene votaremos seguramente el traslado para darle 10 días a los jueces de que vengan a hacer un descargo. De acuerdo. Y no es obligatorio por parte de los jueces de formular el descargo. No, no, no. Me parece que esto es importante de la remata. Es facultativo de ellos venir, decir algo, no decir, no venir, lo que quieran hacer porque básicamente forma parte del derecho de defensa. Lo pueden hacer presencial o por escrito también. Como quieran ellos. Ah, bien. No, no, en ese sentido hay... Es decir, como se trata del derecho de defensa... Claro. Claro, pueden contestar algo abierto, digamos, no específicamente, sino... Pueden hacer inclusive lo que hizo Maqueda, que ni siquiera nos dijo... Nada. No les reconozco, no sé, legitimidad, seriedad, nada, ni siquiera nos dijo nada. Puede hacer eso. A mí me parece que, la verdad, no corresponde que lo hagan porque son jueces de la Corte y porque seguramente tienen cosas para decir. Si nosotros estuvimos equivocados en las imputaciones, me parece que lo más razonable es que ellos digan, muchachos, no es así por esto, por esto y por esto. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero probablemente si se quieran incorporar a otras causales, no tengamos el tiempo suficiente para hacer la audiencia de admisibilidad, las audiencias de prueba, la de formulación de cargos y eventualmente el dictamen. Estamos muy... Para nuevos hechos estamos muy sobre el límite, digamos. Claro. Pero en principio, para todo lo que hemos venido trabajando durante el año, sí, nos va a dar el tiempo, por lo menos... Por eso el martes... Yo hice el cálculo. Si el martes aprobamos los cargos y el traslado a los jueces, el viernes 27 estaría venciendo los 10 días, con lo cual podemos dictaminar a partir de ese momento, en función, obviamente, teniendo en cuenta también lo que ellos nos contestaron. No sé ya del tema de la Corte, ¿cómo ves el tema de Figueroa y cómo estuvo manejado por el Senado y los tiempos y todo lo que sucedió desde que se pasó el cumpleaños de 75 años? ¿Cómo lo viste vos? Hay un conflicto de poderes, digo, para agregar a la pregunta de Daniela. No, hay un conflicto de poderes en varias instancias. Acá hay un conflicto de poderes, el principal, creo yo, es entre la Corte y la Constitución. Ese es el principal conflicto que hay en el país. La Corte violando sistemáticamente la Constitución Nacional y en el caso de Figueroa también, porque no la sacó a Figueroa a través de un fallo judicial. En el marco de un expediente donde se discutía la validez de Figueroa como jueza. En una acordada, la Cámara de Casación le avisa, señores, la señora Figueroa cumplió 75 y la Corte la saca como jueza a través de una acordada. No tiene ninguna facultad para hacer eso la Corte Suprema. También puedo decir que es muy claro que aquellos famosos chats de Robles y de Alessandro cada vez se confirma más su veracidad, porque así como en ese momento la Corte bajaba instrucciones a los del bloque de Juntos por el Cambio para saber cómo se tenían que comportar en el Senado frente a la designación de Doñate, acá también fue una maniobra orquestada entre ellos, porque el acuerdo de Figueroa está desde abril. No es que el gobierno hizo las cosas a último momento, que el 8 de agosto, un día antes de que cumpliera 75, presentó el acuerdo. Lo presentó en abril y claramente acá hubo una decisión, una deliberada decisión, y te digo, entre la Corte y la oposición, de no dar quórum para facilitar este desenlace, para que transcurriera el tiempo, pasara el 9 de agosto, y bueno, fue así, porque el 9 de agosto creo que fue el 11 de agosto o el 12 de agosto, el primer día hábil es el desplazamiento de Figueroa a través de una acordada. Entonces, digamos que es todo ilegal eso, y va a haber conflictos en el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura tiene que decidir qué hacer con Ana María Figueroa. Una vez que salga esto, que está esperando el decreto, ¿no? No está todavía. No. La cara de Paglade. No. Por favor. ¿Por qué cree que hay esa tardanza? No, no lo sé. Una vendetta. Después en off te digo. Dale. A mí también, a mí también. Pero digo que va a haber un conflicto en el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo tiene que decidir si el cargo de Figueroa está vacante o no, y si está vacante tiene que convocar a un concurso. Bueno, eso hoy se está discutiendo en el Consejo, yo como miembro del Consejo ya empezó la discusión, no va a ser tan fácil para ellos, no va a ser tan fácil para ellos declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. Claramente un conflicto entre el Senado y la Corte, y va a haber un conflicto en la casación, en la casación. Claro, indudablemente. La jueza Figueroa, justamente, mansita no es. O sea, no se la van a llevar por delante los machirulos de la casación cuando ella, decreto mediante, pretende ingresar nuevamente a su despacho. Me parece que se vienen momentos de... Ese va a ser el primer conflicto. Y inicial, exacto, exacto. Y por ahí ni siquiera alcanza a ir, porque ya los alcahuetes de la casación ya le mandaron seguramente una nota a Rosati diciendo, mire lo que hicieron en el Senado, ella quiere venir de vuelta, bueno, todas esas cosas, y no descarto que la Corte haga alguna movida. Es decir, acá puede pasar cualquier cosa. Es un chiquero, la Corte ha convertido la institucionalidad en un chiquero y por lo tanto puede pasar cualquier cosa. No, la cuestión es que también es cierto de que la Corte eventualmente, la verdad dudo que lo haga, pero eventualmente podría dar marcha atrás con esta resolución o esta acordada por la cual ha desplazado Ana María Figueroa. Digo, formalmente lo podría hacer por cuanto lo que explican los entendidos en derecho y constitucionalistas es que ha habido un hecho nuevo que ha sido la cesión en el Senado que ha ratificado y aprobado el pliego, cosa que este hecho no estaba al momento de la decisión de la Corte, por cuanto, bueno, se cumplieron los 75 años, por lo tanto la Corte, bueno, cumplió los 75 años, no hubo una ratificación del pliego, por lo tanto esta jueza ya no puede seguir en sus funciones. Habrá que ver ahora, luego de una sesión en el Senado donde hubo una mayoría avalando su continuidad, habrá que ver ahora qué responde la Corte. ¿Vos tenés, digamos, alguna expectativa de que pueda dar vuelta ese veredicto que tuvo hace un par de semanas atrás? No, expectativas no tengo, porque me parece que si actuaron con esa celeridad es porque había una decisión tomada al respecto, no es que los tomó por sorpresa. La pensaron bien, más allá de que fue inmediatamente posterior al cumplimiento de la edad, pero no, yo no tengo ninguna expectativa que la Corte dé marcha atrás o revierta su decisión. Pero también es cierto que puede pasar un tiempo hasta que la Corte tenga la cuestión para resolver. Pueden pasar pocos minutos, como decía la Cámara de Casación, le puede mandar una nota diciendo, che, se quiere presentar, o puede haber un expediente judicial, que es, me parece, el ámbito correcto en donde se debería definir una situación de esta. Hasta ahora no hay nada de eso, bueno, no hay nada de eso porque no ha salido el decreto, por lo tanto no se ha completado la prórroga, pero no lo veo a la Corte revirtiendo eso, me parece medio imposible. Claro, y Rodolfo, ¿qué balance hacen ustedes respecto a los objetivos que se habían planteado cuando empezó este juicio, al día de hoy cuando estamos casi cerrando también? Sí, bueno, la verdad que nosotros nos trazamos como objetivos en enero cuando iniciamos esto, no conseguir los dos tercios en el recinto para formular la acusación y llevar a los jueces al Senado. Sabíamos que eso era imposible con la situación en la que están hoy las mayorías en la Cámara. Por lo tanto, nuestros objetivos tenían que ver con la, fundamentalmente con la difusión del tema, es decir, que la sociedad empiece a saber algo de cómo trabaja la Corte, qué intereses defiende, a quiénes responde, cuáles son las macanas que se mandan. Bueno, y a lo largo de nueve meses me parece que ese objetivo está cumplido, es un tema de discusión, los medios de comunicación que en general tratan de relativizar la importancia de esto, lo han cubierto de manera sistemática, es decir, ha sido un hecho político y me parece que desde esa perspectiva cumplimos los objetivos. Por supuesto que esto no es lo único que queríamos, queremos avanzar, pero no es poco que la sociedad ya tenga una idea de cómo funciona la Corte, de quiénes son, de estas cosas que nadie, si nosotros no lo poníamos sobre la mesa, nadie se iba a enterar. Bueno, Rodolfo, interrumpirlo porque esta información también tiene que ver con lo que justo estábamos hablando antes y es una información de último momento, Alberto Fernández firmó el pliego de la jueza Ana Figueroa. Ahí le volvió al mal. Parece que está mirando a Canal 25. Dijo más, vamos a firmar. Muy bien, ahí está. Bueno, entonces ahora sí, por un lado le balance y por el otro lado se puede iniciar lo que es esto que se hablaba antes, el tema del conflicto. Bueno, sí, es el cierre de un procedimiento y es el inicio del conflicto. Claro. Se va a poner... ¿Y la jueza puede iniciar también alguna? Lo feo que se está poniendo. ¿La jueza puede iniciar también alguna causa dentro de lo que es el ámbito judicial por el desplazamiento de ella? No, no, o sea, ella puede, ella puede, por supuesto, puede presentarse y hacer una denuncia. Sí, sí, puede hacerlo. No, no veo que la jueza Figueroa lo haga, digamos, no es el perfil de ella. Al contrario, digamos, ella ni siquiera, si ustedes ven a lo largo de los meses previos al desenlace, había una presión terrible de medios de comunicación, de la política, o de un sector de la política, y la jueza fue muy prudente, no abrió la boca, no abrió la boca, se alejó, digamos, no firmó más, hasta por lo menos... Me parece que ella fue muy, en ese sentido, muy sensata, a pesar de que es una mujer de mucho temperamento. Se quedó callada y me parece que fue muy valiosa, valioso ese silencio, porque si no hubiese... me parece que se hubiesen complicado más las cosas. Esperemos a ver que... cómo termina esto. No creo que haya una denuncia, pero... de pelote va a haber. ¿Cómo ves la sesión de la semana que viene, digamos, preelectoral, con algunos temas, otra vez, económicos? ¿Crees que estos temas, estos proyectos, digamos, de ayuda económica al bolsillo están ayudando en la campaña? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que son... son medidas que, si bien por ahí no tienen un impacto inmediato, por ahí hay cosas que los trabajadores o en general la sociedad no las va a percibir antes del 22 de octubre. Pero sí me parece que son medidas que marcan una impronta, una dinámica de gobierno que es la que está proponiendo Massa y que yo creo que va a ser... va a tener frutos, es decir, en el electorado. No sé si va a alcanzar para ganar. Es, digamos, todavía cierto todo eso, pero sí creo que va a ayudar. Así que, veremos, vamos a... y las sesiones, la sesión de la semana pasada, la que viene del martes, creo que le da a la propuesta o a las medidas del gobierno una seriedad que puede generar en el electorado la convicción de que esa va a ser un poco la marca registrada del gobierno de Sergio. Ojalá que la sociedad piense eso o que lo entienda así porque creo que dentro de lo que está de las propuestas de candidaturas que hay me parece que es la más sólida, sin duda, ¿no? Otra de las propuestas perdón, otra de las propuestas de Maza tiene que ver con esta invitación o esta convocatoria o esta promesa si llega a ser electo presidente de un gobierno de unidad nacional. Que me parece que está un poco enlazado a lo que podríamos llegar a ver en la Cámara de Diputados, en el Congreso, con estas medidas que tienen apoyo en general de una parte o de buena parte de la oposición. Pero bueno, eso en paralelo. ¿Cómo te cae el hecho de que Sergio Maza convoque un gobierno de unidad nacional? ¿Te parece plausible? ¿Te parece que tiene que ver con, no sé, con tener otro sello de gobierno que lo distinga de lo que fue el kirchnerismo puro y duro? ¿Cómo lo ves? Primero lo veo bien. Primero me parece bien que convoque a un gobierno de unidad nacional que no significa que va a ser un gobierno en donde todos tomen las decisiones y los radicales y no sé qué y los conservadores que formen parte. Creo que ayer o antes de ayer lo dejó bien claro Maza. Es decir, un gobierno de unidad nacional es indispensable pero el presidente va a ser él, y la verdad conociendo todo lo conocemos a Maza no lo vemos en una posición de decisiones colectivas más allá obviamente de apoyarse. Así que por un lado creo que está bien lo que plantea. Por otro lado no sé si se trata de un intento de diferenciarse del kirchnerismo claramente claramente va a ser un gobierno distinto. Sergio Maza es otra cosa que el kirchnerismo. Hoy somos aliados creo que tenemos una estructura política sólida hay una alianza sólida entre el kirchnerismo o gran parte del kirchnerismo y el frente renovador y por lo tanto yo no sé si se trata de diferenciarse si de mostrar su propia dinámica su propia impronta. Ahora no te olvides Laura que Cristina desde hace un año más o menos viene hablando de la necesidad de sentarnos a discutir por lo menos un par de cosas básicas entre todos que es sobre todo la economía bimonetaria. Cuando Cristina está planteando eso no está diciendo vamos a discutir entre los peronistas nada más y que se está diciendo vengan todos con las posiciones que cada uno tenga en ese sentido de hecho lo recibió Melconian porque Melconian le fue a decir su idea de de cómo coexistirían el peso y el dólar es decir está absolutamente dispuesta a escuchar cualquier propuesta en relación a este tema eso me parece es el antecedente de lo que está planteando Massa más allá de que Massa lo lleva a la gestión que puede convocar digamos a referentes de la oposición o a dirigentes para llevar adelante de mejor manera la gestión pero creo que el antecedente es esto es esta insistencia de Cristina en decir sentémonos a discutir esto porque no lo vamos a resolver si no y por eso no sé si esto de unidad nacional es un intento de diferenciarse porque la verdad yo creo que nadie puede estar en contra me puede gustar más o menos un determinado funcionario pero no creo que ninguno de nosotros esté en contra de una idea de esas si Rodolfo vos señalaste que las medidas que está implementando Sergio Massa hay que ver si le alcanzan para ganar si no le alcanzan para ganar en primera vuelta digo imaginan un balotage contra Javier Milei o imaginan un balotage contra Patricia Bullrich y hoy parece que el que está adelante es Milei así que me parece no creo demasiado en las encuestas y demás pero me parece que sí que va a ser más a Milei el balotage creo que sí que va a ser ese sobre todo porque la veo a a Bullrich es lucida digamos como que se desperfiló se desperfiló vamos a ver ahora el domingo que supuestamente o mejor dicho donde uno de los ejes de discusión va a ser seguridad ella según su propia definición una especialista en seguridad veremos a ver si cumple un mejor papel digamos en el debate el domingo pasado también sería una buena oportunidad ya que habla de seguridad de que de alguna explicación de Gerardo Milman su viceministro de seguridad porque bueno como está en boga tema de corrupción y prostitución me parece que Patricia Burrill tiene que decir algo respecto de quien fue su viceministro su jefe de campaña bueno hace un ratito ya lo dije o lo dije perdón no sé si lo dije acá o en la entrevista anterior pero no hay una sola palabra de Bullrich al respecto y me parece que nadie puede desconocer la cercanía de Milman no dijo nada de la corrupción no dijo nada de los contratos que tenía con chicas etcétera del enriquecimiento ilícito que le acaban de levantar el secreto fiscal y tampoco dijo nada Bullrich de que un atestigo declaró bajo juramento que Milman le borró sus teléfonos en la ONG de ella es decir absoluto silencio con respecto a eso ojalá que el domingo cuando hable de seguridad también explique alguna cosa de esto bueno para cerrar entonces se generan expectativas con el con el nuevo el nuevo debate presidencial sí la verdad que fue bastante digamos visto así que a mí me parece que la la sociedad argentina a ver no es que está cansada de la política la sociedad argentina comprende cabalmente lo importante que es la política lo que está cansado es de algunos políticos y por eso se genera esta este esta interpretación de que todos podrios de la política que se vayan todos tuvo como 40 puntos de rating en un debate que justamente digamos divertido no era la principal característica Rodolfo gracias por visitarnos por favor gracias a ustedes gracias